¡MÚSICA! 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 Con esos chuntitos oh Dios donde tú me juraste con esos chuntitos oh Dios me traicionás vos ves Con esos tus lindos ojos, tú me curaste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Y yo que soy pobre tonto, enamorado Y yo que soy pobre tonto, ilusionado Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Muchísimas gracias por la invitación de la familia de Kisi Yo le paré Esa es la familia Guamán, la familia de Kisi Y la familia de Kisi ¡Vamos, Fernando, queridos! Con esos tus lindos ojos, tú me curaste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Con esos tus lindos ojos, tú me curaste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Y yo que soy pobre tonto, enamorado Y yo que soy pobre tonto, ilusionado Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Y yo que me querías Nunca pude imaginarme de tus traiciones Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Y yo que me querías Pues, primero, ¿y qué hay un poquito más de música, Siona? ¡Fuera! ¡Otra! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!